Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Continúa la reacción local por los tiroteos la semana pasada en Luisiana, Minnesota y Texas, donde dos civiles y cinco policías resultaron muertos. En el programa de hoy hablamos sobre las relaciones entre la policía y la comunidad y qué cambios se necesitan para evitar estas tragedias. Nos da su opinión Anthony Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Policías Hispanos. Anthony también nos dirá lo último en el trabajo de la organización que también lucha por mejorar la representación hispana y batallar la corrupción en la policía. Hoy en la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? te informamos sobre cine gratis al aire libre en la mansión Morris Jumel y la serie de conciertos en Playa Orchard que ya comienza. Si te interesa trabajar en televisión, mantente al tanto porque te decimos sobre los talleres de producción que se ofrecerán en BronxNet. Ya sea por televisión, internet, tu teléfono móvil o tableta, sigue en sintonía que Diálogo Abierto comienza ahora. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto, soy Javier E. Gómez. Para participar en la discusión de hoy, conéctate con nosotros a través de Facebook y Twitter o escríbenos al correo electrónico dialogoabierto arroba bronxnet.org. ¿Qué está pasando en la comunidad? Al aire libre, en el patio de la mansión Morris Jumel, se exhibirá la película de Princess Bride. El evento será el jueves 21 de julio con la puesta del sol a las 8 y 30 de la noche. La histórica mansión fue el cuartel general de George Washington durante la guerra revolucionaria contra Inglaterra. La casa y su patio están cerca de la avenida Amsterdam y la calle 162 en Manhattan. Para más información, llama al 212-923-8008 o visita el portal morrisjumel.org. En el Bronx ya comienza la serie anual de conciertos en Playa Orchard. El domingo 17 de julio a la 1 de la tarde se presentarán Rocio Valentín y la orquesta MGT All Stars. Para más información, visita el portal salsanyuyork.org. Recuerda además que puedes llegar a Playa Orchard en transportación pública. Si quieres saber cómo se producen programas de televisión, puedes participar en los talleres que está ofreciendo BronxNet. Las clases serán del 18 de julio al 10 de septiembre en Lehman y Mercy College, donde BronxNet mantiene instalaciones. Para más información, llama al 718-960-1181 o visita el portal bronxnet.tv. Por otro lado, continúa la espera para que el gobernador Cuomo decida si firmará la ley que prohíbe el alquiler de apartamentos a través de Airbnb por menos de 30 días. De aprobarse la ley y las personas que viven en edificios y alquilan sus apartamentos o cuartos a través de la aplicación de internet por menos de cuatro semanas, podrían enfrentar hasta casi 8 mil dólares de multa. Mientras tanto, el teatro Latea anunció el estreno de una nueva producción de la comedia Rosa de dos aromas del mexicano Emilio Carvadillo. La historia de dos mujeres que van a visitar a su esposo a la cárcel y descubren que se trata del mismo hombre se presentará del 15 al 31 de julio. Para más información, chequea Facebook o el portal teatrolatea.org. Ahora vamos a una pausa, pero al regresar nos visita Anthony Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Policías Hispanos. Ya volvemos. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Hoy, uno de cada cuatro jóvenes en Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos que nos van a cuidar, los ingenieros que van a construir nuestras ciudades, los científicos y empresarios de nuestro país, pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso, queremos que sepas que no estás solo y que cada día más gente te apoya para que lo logres. Muchos te apoyan y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Hola, soy Jeff Fox, de 107.5 WBLS. Y cuando salgo de la radio, comprobar a mi hombre, el Dr. Bob Lee. Está abierto en BronxNet. Nunca lo he perdido. Con nosotros, Anthony Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Policías Hispanos. Bienvenido. Bienvenido. Anthony, te he conocido por más de 20 años. Eres una de las voces más grandes en los asuntos de relaciones policiales con la comunidad. ¿Qué sientes, si es que empecemos rápido, ¿qué sientes cuando prendes el televisor y ves las imágenes que se vieron la semana pasada? De violencia, de ambos lados, entre policías y civiles. Bueno, yo creo que tenemos un tiempo ahora que podemos, hay una oportunidad, ¿no? Hay mucha gente que dice que los oficiales están violando los derechos de ellos. Y los oficiales están diciendo que tenemos que hacer un trabajo muy difícil en este momento. Y todo lo que ha pasado, yo creo que hay gente que tiene el derecho para hacer los demandas que están haciendo, pero no pueden estar detrás de estas personas que son criminales, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. La gente que dice que yo tengo el derecho para andar por la calle. Y la gente que está haciendo cosas malas. Esas son gente diferente. Y cuando estamos haciendo estas preguntas, debíamos estar hablando que la gente que está haciendo la cosa bien. Y ellos están diciendo que muchas veces los oficiales pueden abusar sus derechos en la calle. Y de eso, la ley dice claramente que ellos tienen que hacer lo que dicen los oficiales. Malo o bueno, tienen que hacerlo. O sea, cuando a ti te detienen. Cuando te detienen, cuando te aparen, dicen, mire, por favor, dame identificación. Tú puedes decir que no te quiero dar identificación. Tú puedes decir que yo no quiero hacer alguna respuesta a sus preguntas, ¿no? Tienes el derecho para hacer eso. Pero en ese momento, la situación se puede cambiar. Porque tú no sabes lo que está investigando el oficial en ese momento. O con qué información está trabajando el oficial. Entonces, tú puedes hacer eso, entonces eso puede cambiar la situación. Eso puede decir que el oficial para pensar que hay otras cosas malas que están pasando aquí. Yo tengo que tener más pendiente, más peligrosa la situación. Si la persona dice, yo no voy a decir nada en este momento. Haz la investigación que tú necesitas hacer. Pero en eso, muchas veces la gente empieza a mover su mano. O empiezan a andar y dicen, yo me voy de aquí. Pero eso se cambia también. En ese momento, la situación se cambia. O sea, tú tienes el derecho para decir, yo me voy a quedarme aquí. O sea, es como una actitud que puede levantar sospechas o impacientar a la gente de policía. Sí, claro. Esa es la, como le dicen. Con eso, siempre le dicen, muchas veces la gente cree que el oficial, cuando ven el oficial, que lo están haciendo sin tener cualquier información. Yo me estaba esperando porque yo soy hispano o soy negro. Soy africano-americano. Y con eso, ellos empiezan a decir cosas que no tienen un derecho en ese momento. Porque empiezan a decir, no, yo no voy a decir nada ahora. Yo no te voy a ayudar a ningún oficial. Entonces, el oficial tiene que pensar, mire, ¿qué está pasando? Yo recibí una llamada, que había una persona aquí con revólver. Entonces, tú tienes esa persona enfrente de ti que tú crees que es la persona. ¿Puede ser? No puede ser. Ellos no saben la información. Entonces, ellos empiezan a moverse de una manera que es peligrosa. O sea, el oficial tiene que levantarse en ese momento diciendo, ahora le cogen, le tiran en la calle, algunas veces le ponen el seguro de handcuffs ahí. Y entonces, hacen una investigación y dicen, oh, perdone, pero no es la persona que estamos buscando. Y muchas veces la comunidad dice, mire, tú no tenías el derecho para hacer eso. Pero sí tenía, porque tenían el derecho para hacer alguna investigación que es necesaria en ese momento. Anthony, ¿cómo, cómo, qué se podría decir que fue lo que ocurrió la semana pasada? O sea, ¿cómo es que pasa un incidente así donde esta señora con el video en Facebook, tiene allí a su novio que ha sido baleado, aparentemente el hombre tenía un arma, pero había habido una conversación donde él había informado a la gente de policía que la tenía y que estaba buscando su billetera. Luego el incidente de días anteriores. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Hubo un error técnico allí en el acercamiento de esos agentes particulares? ¿Dónde estuvo la falla? ¿O es racismo como están diciendo? Yo creo que esto puede ser un caso que el oficial estaba nervioso, que puede ser un caso que el oficial vio a una persona de color y tenía miedo también. Puede ser que estaba trabajando en otra información que tenía él y que no tenía la comunidad en ese momento. Eso porque cuando la gente dice que vamos a protestar, eso quiere decir que ellos tienen confianza en el sistema, que pueden cambiar algo. Pero si no, no iban a estar en la protesta, acabalo porque entonces no tienen confianza, que tienen el poder para cambiar el sistema. La gente que se matan oficiales en este momento, esas son gente que no creen en el sistema. Esas no son la gente que están hablando, las protestas. Las protestas están diciendo, nosotros tenemos derecho. Algunos oficiales están haciendo cosas malas. Y están pidiendo a los oficiales que están trabajando, por favor, ustedes que están ahí haciendo bien trabajo, ¿por qué no identifica a los oficiales que están haciendo las cosas malas, que están en el racismo en este caso o en cualquier cosa en la calle? Muchas veces ellos no tienen fe que los oficiales van a hacer lo que es necesario. Y eso es porque siempre es necesario tener algunas investigaciones afuera del poder de los oficiales, para que nosotros podamos ver la verdad. Una de las primeras días que yo te conocí, como mencioné hace ya 20 años, no quiero decir que somos demasiado jóvenes, pero este fue uno de los primeros temas que tú y yo precisamente hablamos, porque yo sé que tú luchaste mucho por esta situación en Nueva York. ¿Crees que ha habido un cambio en los últimos 20 años en esta situación? ¿La habilidad de la policía a poder identificar a estos agentes problemáticos dentro del sistema? Yo creo que los entrenamientos se han cambiado por muchos años. Eso sí se ha cambiado. Pero todavía tenemos que trabajar como agentes de la comunidad. Pero si tú miras a nosotros, la mitad tenemos un uniforme de oficiales, la mitad tenemos personas de color de la comunidad. Esa es una posición muy difícil para nosotros. Cuando nosotros estamos andando afuera, donde vivimos nosotros, muchas veces los oficiales que vienen, no nos vemos a los oficiales, pero hay otro hispano, otro africano americano. Y empiezan a decir cosas que no tienen el derecho para ser agresivos, agresivos como dicen, ¿no? Cuando no es necesario. Y después cuando tú le enseñas la edificación, dices, oh, perdóname, no sabía. Pero no deben pensar, empezar la situación en esa manera. Tenemos que decir, como no queremos la comunidad decir que todos los oficiales son malos, los oficiales tienen que pensar que no toda la comunidad son malos tampoco. Muchos de ellos quieren a nosotros y son familias de nosotros también. Y quieren la protección de los oficiales cada día. Es una situación que tiene que cambiar en este momento. Pero tenemos una oportunidad para cambiar ahora. Te pregunto, ¿esos cambios tienen que ser cambios a nivel nacional o tienen que ser cambios regionales por área? Para tu entender. Bueno, puede ser los dos niveles, ¿no? Porque la mentalidad de muchos departamentos de oficiales es ocupación de una área y mandar a la gente qué tienen que hacer y no hacer. La mentalidad debe ser, tenemos que dar más poder a la gente que son buenos en nuestra comunidad, para que trabajen con los oficiales. Y no creo que en todos los departamentos tengan esa misma idea. Muchas veces ellos tienen oficiales que dicen, nosotros estamos aquí ocupando la área, nada pasa malo y no están pensando en la gente que sale cada día para trabajar, son padres y madres, no dicen y no dan el respeto, respeto a nuestra gente, que es una cosa que ellos faltan muchas veces. Entonces, ¿qué otras soluciones? Me estás planteando que entonces debe haber una especie de colaboración más del departamento de policía con la comunidad como tal, en la implementación y el cumplimiento de la ley. Claro, la ley, para entender la ley bien, es un proceso de educación para nuestra comunidad también. Muchas veces ellos ven la televisión y creen que esa es la ley. Low on order. Right, low on order, que no tenemos que hacer esas cosas. Vengo a pedir blues y todas esas cosas. Pero en realidad, como pasan las cosas en las calles, son diferentes. Y con eso, yo muchas veces con mi hijo, yo digo, hagan lo que dicen los oficiales. Si hacen algo malo, trabajo con ellos en ese momento. Después, podemos hacer todo lo que es necesario para hacer una demanda contra el oficial. Pero en ese momento, cuando algo está pasando, yo les digo a ellos, mira, si dicen manos para arriba, manos para abajo, cualquier cosa que dicen, que lo hagan, porque es mejor que ellos regresen a mi casa y yo pueda coger el tiempo para defenderlo. A nivel institucional y de capacitación o training, ¿hay algo que se pueda hacer para esto? ¿O algo que ya se haya hecho, que haya probado, que funcione? Muchas veces, lo que se encargan, los chiefs of police, como dicen, ellos son las personas que dan el mensaje de cómo van a trabajar los oficiales. O sea, los jefes policiales son los que establecen las pautas. Claro, ellos no son, muchas veces no son personas de la comunidad y no son latinos o africanoamericanos. Yo creo que, para empezar, como tienen que cambiar el liderazgo del departamento. Tienen más personas de color, no solamente que yo tengo este hispano o estos africanoamericanos, personas que verdaderamente mandan el mensaje de cómo va a trabajar este departamento de policía. Y eso es una cosa que falta en todos los diferentes lugares. Ese es un tema muy importante y sé que la asociación ha estado bien activa en ese asunto. Hablemos definitivamente sobre eso después de la pausa. Si tienes preguntas o comentarios, contáctanos a través de Facebook y Twitter. Quédate con nosotros, que ya regresamos con más de Anthony Miranda. Mira aquí, mira a tu mami. Quizás le moleste tanta luz. Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Quizás está aburrido. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Mami. Mi hija. En tu nuevo rol, te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Bienvenidos de regreso. Seguimos con Anthony Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Policías Hispanos. Anthony, antes de ir a la pausa tocaste un tema bien importante. Me estabas planteando que los policías en la calle toman directriz de la jefatura de policía. Y si no hay una representación hispana o minoritaria como nosotros, en la jefatura de policía el cambio es más lento. Y el cambio sí, con más tiempo, pero también no queremos, como dicen los departamentos siempre, cuando tú hablas aquí en Nueva York, tenemos latinos, tenemos afroamericanos, pero cuando venga el tiempo para hacer cambio, ellos no son las personas que encuentran hablando. Y los ascensos. Los ascensos. Las reglas que van a mandar a los oficiales que tienen que hacer. Ellos no son las personas que están encargados. Cuando tienen que sacar fotos, vienen los latinos. Y cuando terminan las fotos, los digan para la calle, ustedes se vayan y nosotros tenemos que hablar, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué está haciendo la asociación sobre este asunto? Bueno, tú sabes que había un caso muy grande aquí en Nueva York de la liderazgo del departamento de policía, de la corrupción que tienen ellos. O sea, nosotros hemos pedido una investigación independiente, como el Mullen Commission o algo así, porque es necesario. Nunca en la historia del departamento han tenido casos tan graves como lo tienen en este momento. Y yo creo que esto es para empezar. Ya tienen casi 12 personas identificadas de la liderazgo, ¿no? Pero yo creo que van a tener más de 30, 40 personas que están envolvidas en esto. Y no es una cosa solamente por ese tiempo, es una cosa que ya estaba pasando por muchos años. Y eso es porque estamos pidiendo que necesiten el tiempo por un cambio ahora mismo y tenemos la oportunidad. Si la mentalidad de los oficiales van a cambiar, tenemos que cambiar el liderazgo del departamento. Hemos hablado sobre cómo está la situación de las relaciones comunitarias de la policía a nivel nacional o en el sur del país. Pero, ¿cómo sientes que están en Nueva York en este momento? Bueno, hay muchas dificultades porque cuando una gente sale y empiezan a matar a los oficiales que están trabajando, ellos lo hacen solamente porque tienen un uniforme. Ellos no están identificando a los oficiales que son blancos o africanos americanos. Si son oficiales buenos o malos, ellos están diciendo que quieren matar a un oficial. Este mensaje es muy peligroso y es contra el mensaje de las demostraciones que están haciendo. Esa gente está diciendo que queremos trabajar con los oficiales, pero queremos trabajar con los oficiales que son buenos. No están diciendo que queremos matar a todos los oficiales que están trabajando. Esos son dos mensajes muy diferentes. ¿Se podría decir que esto es un giro totalmente inesperado? Bueno, esas son gente que cuando, como pasó aquí en Nueva York, un año para atrás, cuando empezaron a andar en la calle y dijeron, ¿qué queremos hacer? Mataron a un oficial. ¿Cuándo? Ahora. Eso fue un mensaje que las personas que estaban andando no iban a hacer eso. Pero las palabras que usan son muy importantes porque ellos no saben la mentalidad de las personas que están oyendo el mensaje. Y como pasó antes, mataron a un africano americano y un asianado, ¿no? Asian. Un asiático. Y ahora mataron a otros oficiales porque están oyendo un mensaje que es un mensaje muy peligroso. El mensaje que deben decir que nosotros queremos defender nuestros derechos para ser personas humanas de la ciudad, ¿no? No que queremos matar oficiales. Esas son cosas muy diferentes. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene entonces el liderato comunitario y el liderato político de llevar ese mensaje a la comunidad también? Un mensaje de paz y de colaboración. Bueno, muchas veces los políticos en este momento, siempre cuando algo pasa, como los oficiales están haciendo las conferencias de prensa y están enfrente y queremos rezar y todo eso. Pero cuando fue el tiempo para trabajar enfrente, ayudar a nuestra comunidad, no estaban ahí. Ellos tienen que estar, no solamente cuando algo pasa, más es 24 horas al día. Es un trabajo muy fuerte en el que es necesario nuestra comunidad. Es una historia que tenemos por muchos años. Que siempre algo pasa, tenemos demostraciones, ellos no cambian ningún ley ni cambian la liderazgo del departamento. Todo el mundo sale, hace su ejercicio, entonces todos los políticos salen por un tiempo y cuando todo el mundo se va, cuando la cámara se cierra, ¿qué ha cambiado? Nada. En este momento queremos cambio, estamos pidiendo cambio. Y es una cosa que trabaja por la comunidad y trabaja por los oficiales también. El asunto de la representación hispana o minoritaria en los altos rangos de la policía, ¿cómo se puede resolver? ¿Los ascensos son a través de pruebas, a través de mérito? ¿Cómo son los ascensos? No, muchas veces los promesores que estamos hablando, la única para examen es hasta el rango de capitán. Después de eso, es una cosa que si el comisionado puede decir, mira, me gusta usted, inspector. Oh, wow, usted me cae bien, yo lo nombro inspector. Eso es todo lo que ha pasado en el caso que tenemos ahora, de la corrupción que tiene en Nueva York, es un caso de favorismo de toda la gente que han nombrado. Ellos están cogiendo gente, no que están, no que cogieron algún examen, no están aprobados por nadie. Es otro propósito de nosotros, decir, del rango de capitán de arriba, ¿por qué no el comisionado debe hacer un propósito? Yo quiero promover a esta persona y el city council debe tener el derecho para mirar a los agentes y mirar los background de cada persona. Pero en este caso, no. El comisionado dice, yo quiero a esta persona. Mira, tiene un chief que fue un detective antes en la otra administración, ¿no? ¿Cómo él puede hacer eso? Y mira, en este caso también, de los casos de corrupción, a los minorios, en casos administrativos, ellos los botan a la calle y pierden sus pensiones y todo. Él cogió en este caso dos chiefs y dice, ustedes, te voy a dar la pensión para ustedes para que ustedes puedan ayudar a su familia. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no los otros oficiales, los personas de color, que siempre pierden su trabajo? Anthony, ¿tú crees que en cuanto al asunto de las relaciones comunitarias con la policía, Nueva York está mejor que otros estados? ¿Se ha hecho más progreso acá? Cuando vinieron con lo del CPR y todos estos cambios que se hicieron a raíz de la ola de violencia de los 90. Bueno, muchas veces lo que hace Nueva York es una cosa que todo el mundo empieza a hacer la misma. Todo el mundo lo hace. Es muy importante que el cambio viene de un sitio como Nueva York. Mira, en Texas, esos oficiales estaban trabajando bien con la comunidad. Esa fue una demostración que ellos estaban andando con la comunidad y estaban ayudando a la comunidad en ese momento. Es un departamento que siempre da a los estadísticos toda la información que es necesaria. Ellos estaban trabajando y progresando en esa manera. Y todavía perdieron su vida por una persona que oyó un mensaje mal. Y esos supuestos vigilantes, ¿se pueden prevenir estos ataques también o son realmente imprevenibles? Muchas veces cuando ellos están planificando, es una cosa que tú no, nunca cuando un oficial sale de su casa para trabajar, no hay ninguna cosa que dice que vamos a regresar sin peligro. Y yo no creo que todas las peores cuestiones que hayan, dos oficiales trabajando, tres oficiales, no creo que si una persona tiene la mentalidad que va a matar a alguien, que lo van a hacer. Y no hay un modo como decir que eso no va a pasar. Pero si la comunidad está trabajando con el departamento, esas son personas que han hablado con él, esas personas antes, y sabían que estaban pensando en hacer otra cosa. Tenían que comprar el revuelve, tenían que comprar el vest que tenía, todo el planificando que estaba haciendo, había otra persona que quizá estaba hablando con ellos. Anthony, varios agentes de policía, tanto a nivel nacional como en Nueva York, se han quejado de que con este clima que hay, los policías se sienten defraudados y se sienten poco apoyados en su trabajo, que conlleva arriesgar su vida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Incluso han acusado al alcalde de Nueva York de que no los apoya lo suficiente. Bueno, yo creo que muchas veces los unions dicen que van a defender los derechos de los oficiales sin tener razón para hacerlo, ¿no? Deben pedir, tienen derecho para decir esto. Ellos cogen un trabajo, y en ese trabajo dicen que tú vas a trabajar por la comunidad. Bueno o malo, eso es tu trabajo. Y tú no puedes pensar que el sistema no está trabajando. Es un trabajo que tú dices, ¿hay suerte? Yo lo hago de corazón, yo tengo la mentalidad, yo tengo la mentalidad de mi corazón para hacer eso. Ellos no pueden decir ahora, mira, yo no quiero trabajar con la comunidad, porque esa es la mentalidad que dicen que es una cosa para separar la comunidad de los oficiales. El trabajo siempre para la asociación como nosotros, tenemos 20 años trabajando en eso, es decir que los oficiales deben coger su identificación cuando están vivos, cuando están afuera del departamento, y recogerlo dentro del departamento. No coger la identificación, como ellos dicen, Blue y los otros. No es una cosa que deben hacer. Recuerda su familia, recuerda dónde vive su madre, tu padre, tu familia. Y eso es más importante tener esa identificación, esa balancia para trabajar en la comunidad. Gracias, Anthony, por acompañarnos el día de hoy. Son infinidad de temas súper interesantes que le vamos a dar seguimiento, así que acá estás invitado, puertas abiertas. Gracias por la oportunidad. Encantado. Amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy para ver este programa grabado y recomendarlo a otros, chequea bronxvet.org. También recuerda seguir la conversación en Facebook y Twitter. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. ¡Gracias!